Hola a todos y todas, en este video vamos a ver cómo trabajar con fuentes para editar sobre temas de ambiente y cambio climático en Wikipedia. A lo largo del curso sobre cómo informar sobre ambiente y cambio climático en Wikipedia, hemos hablado del tema de las fuentes bibliográficas y de las fuentes secundarias, lo hemos visto muy por arriba, y lo hemos visto muy por arriba por una razón, y es que en general, si han tenido la oportunidad de cursar una carrera universitaria, o si han tenido la oportunidad de tomar algún curso más allá de la secundaria, sobre redacción o sobre investigación, seguramente ya están un poco más familiarizados con el concepto de fuentes, y con el concepto de fuentes primarias y fuentes secundarias, o con el concepto de fuentes bibliográficas. No nos vamos a detener en una explicación exhaustiva sobre este tema, pero sí sepan que el núcleo fundamental de Wikipedia son las referencias. Y las referencias, o las citas, como también se les llama, básicamente son fuentes bibliográficas. Y por fuentes bibliográficas nos referimos a fuentes impresas, pero también pueden ser otro tipo de fuentes como fuentes en sitios web, fuentes gubernamentales, fuentes de ONGs, fuentes de organismos multilaterales, etcétera, etcétera. Es decir, toda aquella literatura, gris, publicada, como la quieran llamar, sobre un tema. En este caso sobre ambiente y cambio climático. A veces es más obvio que otras cuáles son buenas fuentes y cuáles no son buenas fuentes. Siempre va a depender muchísimo del tema que estén trabajando. En un video anterior les habíamos mostrado el Wikiproyecto, les habíamos mostrado cómo navegar a través del Wikiproyecto. Si tienen dudas sobre eso, vuelvan al video anterior sobre cómo navegar el Wikiproyecto Cambio Climático. Pero acá, en tareas y recursos, dentro de este Wikiproyecto, les dejamos una guía de estilo. Y esta guía de estilo, que es la que están viendo ustedes aquí, tiene desarrollada, o más o menos desarrollada, una sección sobre cuáles son las fuentes que debe tener un buen artículo de cambio climático. Y en general, acá lo más importante y donde nos parece fundamental hacer énfasis, es que un buen artículo de cambio climático va a tener fuentes muy, muy variadas. Es decir, lo que va a importar en un buen artículo de cambio climático es que haya variedad de fuentes. ¿Por qué va a ser relevante que haya variedad de fuentes? Bueno, porque en general, a veces en los temas de cambio climático, lo que nos va a pasar es que por ahí vamos a tender a quizás citar más artículos científicos, pero en ciertos casos puede ser relevante que además citemos artículos periodísticos. Por ejemplo, si vamos a hablar de los impactos del cambio climático, está bueno que tengamos artículos científicos, pero también está bien, o es muy relevante, incluir artículos periodísticos que curan aspectos de la historia humana detrás de los impactos del cambio climático. Entonces, ahí la idea es que ustedes más o menos vayan categorizando estas fuentes, y ahí van a ver que hay fuentes gubernamentales, y acá es fundamental que las fuentes gubernamentales entiendan que no es un análisis, cuando decimos que deben incluir fuentes gubernamentales, no es un análisis o una apreciación de valor sobre la calidad o la exactitud o la veracidad de las fuentes. Es decir, si cualquier gobierno publica un documento con su contribución nacionalmente determinada, donde se comprometen a alcanzar una cierta cantidad de emisiones para 2030, tenemos que citarlo. No importa si esa meta no es realista, si a nosotros nos parece que el gobierno no está haciendo nada, todos esos temas no importan, lo que nos importa a nosotros es la fuente gubernamental de donde emana, de alguna manera, la información principal respecto de su política de cambio climático. Es decir, un artículo sobre el cambio climático que tiene contenidos de política pública y no cita fuentes gubernamentales, bueno, ahí nos podemos permitir dudar de su calidad. Las fuentes de organismos multilaterales, obviamente, son muy importantes, ahí pusimos a desarrollar, pero si ustedes siguen bajando van a ver que la mayoría que están acá dentro de las fuentes recomendadas son fuentes de organismos multilaterales. El IPCC es el más conocido, el panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático, pero después podría ser el IPBS, que es el de biodiversidad, podría ser la FAO, el organismo multilateral de alimentación y agricultura, el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, es una fuente de un organismo multilateral que se puede citar y que de hecho alentamos a que se citen esa clase de fuentes de organismos multilaterales, la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, bueno, en fin, digamos, en general casi todas las fuentes de organismos multilaterales también sepan que en esos casos, muchos de esos casos, de hecho la FAO, el BID, la CEPAL, tienen bibliotecas digitales, tienen repositorios digitales donde si ustedes no saben de un tema o como necesitan buscar mejores fuentes sobre un tema, pueden utilizar esas bibliotecas. Obviamente los papers y los artículos científicos son una fuente primordial e indispensable para un buen artículo sobre cambio climático y ahí es importante que sepan también que Wikipedia ofrece, de Wikipedia Library, si ustedes tienen más de 300, creo que es más de 300 ediciones y hace más de seis meses que están activos en la plataforma, automáticamente les va a aparecer en su cuenta de usuario una opción para acceder a la Wikipedia Library y ahí van a poder encontrar papers y artículos científicos para escribir sobre el cambio climático y sobre otros temas. Las fuentes de ONGs las tienen que tratar con mucho cuidado. Las organizaciones sin ánimo de lucro en algunos casos publican muy muy buena información, no voy a dar nombres, pero hay muy buenas fuentes de... hay muy buenos documentos de organizaciones sin ánimo de lucro y hay algunas organizaciones sin ánimo de lucro cuyos documentos no son muy buenos y en esos casos, bueno, ahí sí van a tener que hacer una evaluación de la calidad mucho más detallada y mucho más exhaustiva. Y los artículos periodísticos en general que incluyan tienen que tratar sobre hechos y situaciones provocadas como consecuencia del cambio climático. Sobre todo utilícenlos como fuente documental, como por ejemplo si hay una ola de calor es súper importante que esté documentado a través de los artículos periodísticos. Y dentro de los artículos periodísticos también van a encontrar los sitios de divulgación científica, que esos son sitios web que quizás no tienen la misma relevancia que un artículo o un paper científico, pero que están, de alguna manera, divulgando información que no se encontraría tradicionalmente en un artículo periodístico común en otros medios. Y acá hemos desarrollado una tabla de fuentes recomendadas, fuentes bibliográficas recomendadas, no es exhaustiva, está lista, puede haber más, puede haber otras cosas, pero en general, digamos, este es un buen criterio sobre cuáles son las fuentes que pueden encontrar para tratar de referenciar artículos sobre temas de ambiente y sobre temas de cambio climático. Si se les ocurre alguna fuente más que podamos agregar, si se les ocurre más información que podamos agregar, avísennos. Esta lista, esta página está en constante desarrollo, así que cualquier sugerencia es más que bienvenida. Bueno, muchas gracias nuevamente por escucharme y espero que este video les haya sido de utilidad.